La 1310, la radio de Matamoros. Y es económico, una vez que cruza la frontera, uno duerme en parques y sitios por aquí para allá, entonces saco de dormir. Alaska nos costó, tenía un amigo, nos costó $32 por día para hacer viaje completo. Viajando solo es un poco más caro porque uno paga hotel solo y cosas así. Pero, fabuloso. Y aparte, muy, muy interesante. Reynosa tiene mala fama por sus problemas. Yo tuve problemas con mi moto cruzando la frontera. Y la gente que yo encontré en Reynosa era el más cortés, el más que me ayudaron por aquí, por allá. Cuando la moto falló, en menos que tres minutos un señor con un camioncita paró y me montó el moto el domingo para encontrar un sitio que podía repararlo. Es muy agradable. En Canadá la gente es muy amable. Estados Unidos es intermedio. Pero México número uno, Canadá número dos, Estados Unidos está bien, pero... ¿Alguna anécdota que haya vivido por alguna persona que haya conocido? Aparte de la que le ayudó con su moto. Uff. Había muchas cosas que pasó. Ayer pasó algo medio curioso. Tuvo que... La reparación del moto no fue completa. Al lado del hotel había un taller de moto. Me fui por allá, pero el dueño del taller había tenido un accidente en esos días de moto. Hueso roto en cinco partes. Y él está en el hospital. Ellos me recomendaron otro sitio. Yo usualmente ando con mi iPad. Y así nunca me pierdo. Un iPad normal. Pero en este caso, dado que me fui al taller al lado, no tenía mi iPad. Me diré otro lugar unos kilómetros más tarde. Y regresando, no logré regresar a mi hotel. Se me perdió. Paré en un sitio preguntando direcciones por el resto de allá. Y en mi bolsillo tenía una facturita de 7-Eleven cerca de donde repararon el moto. Con esta dirección, la persona que me está ayudando ubicó la cosa en el mapa. Me fui por allá. Al lado está la gente que repararon esto. Y ellos sabían de dónde vino. Y me llevaron al hotel. Después de 20 mil kilómetros, perderse en dos kilómetros fue. Y este señor que, este papelito es lo que me salvó. El muchacho y el papel. Mi nombre es William Kimberley. Estoy jubilado viviendo en Ciudad Guzmán, Jalisco. La esposa de perros. Los niños ya se fueron. Los nietos están en otras partes. Pero la vida es muy agradable. Si uno llega a ser viejo, todavía con algo dinero, no mucho. Y salud. La 1310, la radio de Matamoros.